Bienvenidos a Noticias 24 7. De inmediato pasamos a las informaciones para esta hora. De manera reiterada, el gobernador Alejandro García Padilla realizó un llamado al pueblo a no respaldar a los políticos que se oponen a eliminar la contribución sobre ingresos. Asimismo mencionó que la alcaldesa de San Juan ha buscado todas las ocasiones que ha tenido para declararle la guerra. Yo estoy a favor de eliminar la contribución. Los que estén en contra que lo digan y lo sometemos a la urna, ya está. Con estas declaraciones el gobernador recabó que la legislatura debe retomar su propuesta para que el sistema de contribución sobre ingresos se cambie por un impuesto al consumo de 14.5%. Sobre la alcaldesa capitalina, el primer ejecutivo aludió a que si alguien sabe de confrontaciones, hacerlas y provocarlas, es Carmen Yulín. Si alguien sabe de confrontaciones es Carmen Yulín Cruz, que ha buscado todas las ocasiones que ha tenido para declararme la guerra. Y debo decir, todas las ocasiones que ha tenido para declararme la guerra, pero no fue siempre así. Fue solamente después de que yo logré que se le aprobara un préstamo de 60 millones, por virtud de cuyo préstamo ella puede reclamar que tiene superávit. En torno a la comunicación con David Bernier, presidente del partido y candidato a la gobernación por su colectividad, dijo a mantener un diálogo abierto. Con David yo tengo un diálogo abierto porque David me llama y yo lo llamo antes de cualquier expresión que sabemos que va a provocar cualquier tipo de controversia. ¿Quién es beneficioso para el Partido Popular el que usted diga que le va a hacer campaña a quienes se opongan a que el pueblo pague menos en medio de la cercanía de las elecciones? Yo no quiero que David tenga en su gobierno las mismas piedras en el camino que tuve yo. Alejandro García Padilla asegura que tarde o temprano Puerto Rico eliminará su contribución sobre ingresos. Hacerlo ahora equivale a ahorrarnos muchos años de problemas. Anoten esto. Puerto Rico va a eliminar su contribución sobre ingresos. Va a ser ahora, o el año que viene, o en cinco o en diez años, cuando sea. Si no lo hacemos ahora, desde ahora les digo que estoy disponible para las entrevistas. Porque les voy a decir, se los dije, había que hacerlo. En aquel tiempo, cuando yo estaba de gobernador, lo debimos haber hecho y nos hubiésemos ahorrado un montón de años de problemas. Y en el tiempo, se espera un aumento significativo en la humedad debido a la llegada de un frente frío. Nuestra meteoróloga Suheili López Belén nos dice más. Gracias, compañero. Esta mañana se registró un fuerte terremoto al suroeste de Sumatra, en Indonesia. Su magnitud fue 7.8 grados. Generó un tsunami de apenas 0.3 metros. Fue necesario desalojar toda la costa oeste de Indonesia. También Australia reaccionó a las alertas de tsunami. No se compara con el evento más significativo que ha ocurrido en la historia, que fue en el año 2004, tras un fuerte terremoto de magnitud 9.1, que generó uno de los tsunamis más catastróficos del planeta. En cuanto a las condiciones del tiempo, en nuestra zona local esperamos un frente frío para el fin de semana, que estará aumentando significativamente la humedad. Y así el patrón y esa probabilidad de lluvia a través de nuestra zona local. El viento sopla del este y noreste, todavía proporcionando aguaceros aislados hacia la zona suroeste de la isla. Esta noche podríamos recibir algunos aguaceros dispersos hacia la zona este de la isla. En cuanto al resto de la semana, bastante tranquila. Ya desde el sábado esperaríamos entonces la llegada de ese sistema frontal y esa humedad podría persistir hasta el martes o miércoles de la semana entrante. Olas hasta 4 pies de altura. Tenemos riesgo moderado de corrientes submarinas a través de toda la costa norte, pero lejos de la costa las olas superan los 6 pies de altura, así que mucha precaución. Aumentaron los niveles de polen de árbol. Están en niveles moderados. Las esporas de hongos continúan en bajos niveles. Esa ha sido la información. Soy su meteoróloga, Sujeli López Belén. Amigos, para ver estas y otras noticias, visite nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!